Entonces, si le voy a meter comida más ácida, va a ser una bomba de tiempo. Licenciada Garay, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hacer que el micrófono se escuche, por favor, para poder conversar y escucharla respecto a ese tema que estoy mencionando. Cena navideña, momento de exceso, de glotonería, como que el mundo se va a acabar y hay que tragar. Realmente, la mayoría de personas hace eso, ¿no? Espera estos momentos especiales, fiestas o reuniones para poder aprovecharse o vengarse de lo que no hice un día antes o de lo que no hice un mes antes y ese es el momento preciso para poder hacerlo. Y algunos se abstienen de comer durante el día, el 24, no desayunan o comen poquititos porque dicen en la cena de la noche, uff, no me encuentran. Exacto, ¿no? Lo que hacen es saltarse la comida y a veces el tema de las personas, no solo en estas fechas, que es tal vez Navidad o para Año Nuevo, sino que ya lo están aplicando por el tema del verano. Entonces, lo que hacen es ayunar sin tal vez ningún consejo o sin la compañía de algún profesional para que pueda realmente guiarlos y que esto sea lo más saludable. Entonces, la mayoría de lo que va a hacer ahora es, como mencionaste, no voy a desayunar porque ya en la noche voy a cenar suculento bastante, ¿no? Y así voy a equilibrar mi comida. Y eso es totalmente falso. Lo que te va a provocar más bien es que tengas más hambre. Y tal vez si pensabas comer, por decirlo así, una taza de arroz, vas a comer dos tazas de arroz. Y sobre todo a ello es que la comida no te va a provocar que subas de peso, sino la forma como lo estás haciendo. Y eso te va a provocar en la mayoría de casos lo que es una inflamación, empachos. Y al día siguiente vas a culpar la comida, pero la comida no tuvo la culpa de decir comer rápido, ¿no? Sino tu hábito. Exacto. Y el comer rápido que ni siquiera mastican. La mayoría cuando hace eso es porque ya tiene hambre, tiene ansiedad. ¿Por qué? Porque se saltó la comida. Porque tal vez desayuno muy poco o tal vez voy a tomar solo un juguito o una infusión porque la noche voy a comer bastante. Entonces, ya al pasar las horas, pues mi hambre va a aumentar. Y lo que voy a hacer ya no es comer, sino voy a tragar. Y cuando dicen, bueno, ya me excedí en la noche, mañana 25 o mañana 1 de enero, ya no como. Sí, ese es algo que también la mayoría de mis pacientes me mencionan, ¿no? Mayra, ¿sabes qué? Como el día de hoy voy a comer bastante, ya en estos días siguientes no voy a comer o me voy a limitar. Eso es algo que tal vez mucho se difunde por tema de las redes sociales para poder controlar tu peso. Y lo que te va a provocar es una disociación de la realidad de la alimentación. Está muy ligado el tema de la comida con la psicología. ¿Por qué? Porque el lado emocional te va a ayudar a comer bien, a disfrutar la comida, como tal vez también a comer porque no me queda de otra. O porque voy a comer esta opción porque me va a ayudar a bajar de peso. Entonces, la idea en cada proceso, sea el objetivo de cada persona, es disfrutar, amar el proceso de la comida, esperar con ansias mi comida para poder saborearlo y para que realmente haga las funciones como debe de ser en nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son esas combinaciones peligrosas, esas bombas de carbohidratos que nos armamos en cada mesa navideña? Por ejemplo, si eres una persona que está acostumbrada a consumir muy baja cantidad de carbohidratos y que de la noche a la mañana, que sería en esta reunión tal vez de Navidad, vas a excederte, sería como una recomendación que comas lento. Ya. Esa recomendación. ¿Por qué? Porque como tu cuerpo no está acostumbrado a recibir, digamos, esa carga de condimentos o esa carga de carbohidratos, que está como el ejemplo, lo que va a provocar es que el cuerpo se va a sorprender porque no estaba acostumbrado a recibir esa cantidad. Entonces, lo que te va a provocar es una inflamación, te va a provocar empacho y ahí va a venir la forma de pensar, ¿ves? Por eso no comía carbohidratos porque el carbohidrato me va a hacer subir de peso. Y no es que haya subido de peso, solo que estás inflamado y que es algo muy normal. Y se te abomba la barriga. Exacto. Entonces, ahí es donde viene el tema de qué hacer después de ello. Claro, porque muchos, por ejemplo, Mayra, dicen, bueno, no desayuno, no almuerzo y en la noche como doble. Y comen la doble porción de lo que normalmente comen, como si por no comer el estómago aumenta su tamaño. Sí, a eso viene, ¿no? El tema de la ansiedad y a la desesperación. No he comido nada, no he desayunado, no he almorzado, quiero ya comer. Y se sirven doble. Y se sirven doble. Que ni siquiera se percatan de lo que comieron o de las cantidades que llegaron a comer. Entonces, ese es el motivo de que cada persona tiene que entender que no por comer bastante o por un día por haber comido, va a provocar que subas de peso. Bueno, número uno, porque a veces uno tiene miedo de comer o ir a esas reuniones o estar o compartir esos momentos familiares. Ya. Lo importante es comer despacio. Así tú consumas o como que tal vez antes no hayas consumido algún alimento rico en carbohidratos. Ya. Lo que va a provocar es cuando tú comas despacio que le des tiempo al organismo de reaccionar y de saber lo que estás comiendo para que realmente pueda metabolizarlo adecuadamente. Hay algunos que tragan como si fueran pavo. Como si no hubieran mañana. Como pollo comiendo maíz. O como que te van a quitar la comida. Exacto, como si la mesa fuera una competencia de glotones. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién traga más? ¿Quién acaba más rápido del pavo? ¿Quién agarra más el arroz árabe? O sea, se desesperan con el panetón, con el chocolate, con la gaseosa y todo lo que pueden meter en la mesa. Exacto. Ahora, la idea es que sí, el tema de la emoción, el tema digamos de compartir o que cada familia o que cada miembro de casa traiga un alimento para poder completar la mesa navideña, está bien. La idea es darnos tiempo, decir, ok, tengo tal vez una chocolatada, tal vez tengo una gaseosa, ¿por qué no tal vez consumirlo solamente por ese día? O el champán, porque también vamos a sumarle yo las bebidas alcohólicas porque todos brindamos. Entonces, pero si yo no le doy tiempo al organismo de que pueda respirar y estoy que me meto una comida y otra comida o una bebida o otra bebida, entonces, oye, mi cuerpo no va a dar. ¿A qué te refieres cuando no le damos el tiempo de respirar a nuestro organismo? En el tiempo de que ni siquiera terminamos de pasar, digamos, el bocado de panetón y ya le estoy metiendo el puré de papa. Ah. No, no termino de pasar el puré de papa y ya lo estoy metiendo tal vez el arroz árabe. Entonces, son esas pequeñas cositas que no es que la comida te afecte, sino es como tú lo estás haciendo. Por ejemplo, siempre yo he dicho, no existe alimento que te vaya a hacer subir de peso, nunca va a existir. Es como tú lo estás haciendo. Es son las frecuencias, son las cantidades, el tema del exceso y que ese exceso sea frecuente. Y ahí es el gran... Y mientras tú hablas me pongo a pensar a veces que comí de esa forma. En competencia a la mesa, el chocolate... A mí me encanta el chocolate. Me encanta el chocolate. Con su panetón. No le meto mantequilla porque pierde el sentido del sabor del panetón para mi gusto. Ok. Otro le meten hasta mermelada. Sí. O manjar blanco. Manjar blanco. No, sería un exceso demasiado. Suficiente panetón y chocolate. Y una pequeña tajada nada más. Pero no dejaba de comer el panetón. Ya estaba con el chocolate y con la gaseosa porque el chocolate estaba caliente. Quiero refrescarme, me tomo la gaseosa. Claro. Y el calor que tenemos hoy en día. Exactamente. Me voy luego con la carne, luego con el arroz y me levantaba empanzado. Era lo más lógico que podría suceder eso. Entonces, ese es el detalle. A eso nos emocionamos y no nos damos cuenta. Incluso, nosotros particularmente recomendamos a las personas cuando vayan a consumir sus alimentos que no estén con el celular o que no estén con el televisor. Porque te distraes y ni siquiera te dices cuenta en qué momento terminaste la comida. Y a veces uno está tan distraído y lo que haces es comer... ¿Y eso afecta también? Claro, porque tu cerebro no se dio cuenta que comiste. Y a los minutos tienes hambre. Porque no hubo esta relación de la comida con tu cerebro, tu sentir, para que realmente te sientas lleno o satisfecho. Porque como estuviste tan entretenido, tal vez, viendo una tele o viendo el celular, que clásicamente hoy en día lo hacen cuando uno se sienta a desayunar, almorzar o cenar, terminaste de comer y... ¿En qué momento comí? Sí, exacto. Y te terminaste toda una serie, tal vez. Pero ya te terminaste la comida y es... Ok, pero no me llené. Porque no reconociste, no viste la cantidad que comiste. Y te vuelves a hacer otro plato y así consecutivamente. Y aquí nos traes estas muestras. Juane con su platanito maduro frito o asado, una ensalada de chonta y las frutas. Cerezas, uvas. Por ejemplo, esa es una opción, porque a veces me preguntan, Mayra, ¿qué podría ser algo diferente para mi cena navideña? Entonces, una opción, digamos, de la selva, que es tan rico la comida. Una muy buena opción, Juane. La chonta, que es riquísima, tiene una gran cantidad de fibra. O el palmito con el tomate. Entonces, esa sería una opción también que podríamos acompañar y que está dentro de nuestras costumbres o cultura peruana, ¿no? Y fíjate ahora que mencionas el tema del Juan. En la Amazonía, al menos en mi ciudad de Iquitos, hemos agarrado la costumbre de fin de año. Porque decimos, Navidad, lo clásico. Su lechón, su chanchito, su pollito, su pavo y pollo, pollo y pavo. Su pavo. Lo clásico. Pero es para comer en familia. Y ya para Año Nuevo, la gente quiere juerguearse mucho, en la fiesta, no piensan cocinar al día siguiente. Olvídense, menos ese día, celebran ese temprano. Entonces, dice lo más práctico. Juane. Hacemos Juane, comemos en la noche o no lo comemos y comemos el día siguiente. Cada uno se levanta a la hora que le da la gana y agarra su Juane y come su Juane. Le tienen la comida lista. Exactamente. El hacer Juane en la Amazonía y en muchas familias es tradicional también, no solamente para Fiesta de San Juan, sino para Año Nuevo. Porque les ahorra la chamba de cocinar el 1 de enero porque nadie quiere levantarse. Efectivamente, todo el tema del cansancio o el trajín que comienza desde el 1 de diciembre. Claro. Es decir, estamos en correderas de un lado a otro por diferentes motivos. Entonces, lo único que uno quiere es cenar y que te sobre la comida, ¿no? Pero el tema, el famoso recalentado. Exacto. El pavo que te puede durar toda una semana. Año Nuevo alguno ni siquiera cena. Sí. Porque se ha acostumbrado, tal vez se dice que el tema de Año Nuevo es más para adultos, ¿no? Sí. Entonces, como que ya sabes que los niños ya están durmiendo, nosotros nos vamos a otro lado y es más, son temas de bebidas alcohólicas. Exacto. Que al día siguiente es la resaca. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para poder mejorar o para poder disminuir ese dolor de cabeza? ¿Y es cierto que al día siguiente con ceviche puede calmar la resaca? No, eso es algo que yo tradicionalmente siempre le digo a mis pacientes. Si has tomado, porque tal vez lo mereces. ¿Querías festejar? ¿Querías darte como un festejo para ti mismo? Al día siguiente lo peor que puedes hacer es tal vez consumir tu ceviche o el calo de gallina, que son dos platos que tradicionalmente las personas consumen. Sí. ¿Lo relacionan para calmar la resaca? Sí, para calmar, para decir adiós a la resaca. O incluso hasta para supuestamente acabar con la borrachera. Sí, pero lo que va a provocar es que tu cuerpo está acostumbrado a metabolizar comida y no alcohol. Y si yo estoy con resacas, todavía mi cuerpo no termina de digerir este alcohol, voy a comer, mi cuerpo, mi metabolismo se va a ir a digerir mi comida y va a seguir manteniendo por muchas más horas el alcohol. Y voy a tener la famosa resaca por muchas más horas o por mucho más tiempo. Por eso que lo he recomendado después de tomar bebidas alcohólicas es tomar agua. ¿Solo agua? Solo agua. Porque eso te va a calmar a disminuir el dolor de cabeza porque el dolor de cabeza es por deshidratación. Entonces, o tomar alguna bebida, es rehidratante que también sería ideal en esos momentos. ¿Alguna fruta? La papaya. Sí. La papaya, la sandía, el melón. ¿El plátano? El plátano también, pero el plátano por ser un poco más denso, digámoslo, esta fruta, o un poco más dulce, lo que te va a provocar es más sed. En cambio, la papaya es mucho más refrescante. Su nivel del dulzor no es tan alto y que te va a permitir poder consumirlo sin ningún problema. ¿Y la sandía? Al igual que la sandía. La sandía tiene una gran cantidad de agua, entonces nos va a ayudar a refrescar y a mantener y a recuperar, digamos, estas minerales que hemos perdido en el momento que hemos estado consumiendo las bebidas alcohólicas. O sea, por angas o por mangas, por Navidad o por Año Nuevo, si te vas a embriagar, compra tu sandía, compra tu fruta, compra tu papaya para que te pueda refrescar. Exacto. ¿Y no te vayas al ceviche? No, porque lo que va a provocar es que más bien me cause mayor irritación, porque mi estómago no está acostumbrado a recibir esa carga o esa cantidad de bebida alcohólica que es pesado, que es ácido. Entonces, si le voy a meter comida más ácida, va a ser una bomba de tiempo y lo que me va a provocar es acidez, malestar, que esta inflamación ya no tal vez sea un día, ¿no?, por la comida, sino sean muchos más días por la combinación que hice, por el exceso que hice. ¿Y te puede causar intoxicación? Puedo causar intoxicación tal vez por la mala manipulación que tal vez se pudo haber hecho para la preparación de la comida o que tal vez la bebida alcohólica sea una procedencia no verificada. Eso puede provocarte una intoxicación o el exceso del alcohol también puede provocar. ¿Y cómo calmarías al día siguiente si en la cena navideña o si comes para año nuevo terminas con empacho? ¿Cómo lo calmas? Bueno, en el tema del alcohol está bastante claro. Hidratarse. Ceviche no, calde de gallina tampoco, vete con la fruta o vete con el aguita pura, que agua es vida. Pero, ¿el empacho cómo calmas? El empacho lo que podríamos hacer en este caso es acompañarnos de infusiones, por ejemplo, la muña, el orégano, el eucalipto, son unos que ayudan a digerir. No es que vayan a hacer maravillas también al 100%, sino que te va a permitir a digerir. Tratar de comerlo más liviano para que el cuerpo le dé tiempo de recuperar lo que ayer te excediste. Entonces, tal vez, por ejemplo, el pavito. Si te sobró el pavito, ok, acompañarlo con una ensalada o solamente con un arroz. Ya no combinarlo con todos los arroces que tal vez hiciste o con todas las ensaladas, que la mayoría de las ensaladas, que lo clásico es una ensalada jagoyena que tiene papa o una ensalada rusa que también tiene papa. Entonces, tal vez ese día es uno de los dos, ya no los dos que tal vez consumí ayer. Ya no le metes el arroz. Ya no, tal vez. ¿Para qué? Para que te permita estar un poco más ligero, para que puedas seguir disfrutando de tu recalentado, para que puedas descansar también, porque el 25 la mayoría también está cansado y lo que quieres comer nada más el recalentado. Pero si lo hacemos de esta forma, acompañando de esta infusión tibio, porque a veces uno también toma la infusión caliente para bajar la grasa y eso es totalmente falso. ¿Tampoco es cierto eso? No. ¿Y alguno, por ejemplo, dice, bueno, para bajar la grasa una limonada sin azúcar? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Es un mito? No, lo que pasa es que hay tantos mitos. He vivido mentido, Mayra. A veces uno juega con la necesidad de las personas, con la desesperación de querer bajar de peso y que se inventan muchas cosas, ¿no? Como el tema de la infusión caliente, como el tema de tómate dos zumos de limón en la ayuna o antes de dormir. ¿Para qué? Para que baje la grasa, pero eso no va a provocar ninguno de ellos. ¿Y qué va a provocar? Lo que te va a provocar es uno que te sigas mintiendo toda la vida. Eso va a ser lo primero. ¿Cómo yo? Lo segundo es que te va a provocar que sigas creyendo que existen estos alimentos milagrosos, pero el minero te lo vas a hacer tú mismo. ¿Para qué? Para que realmente puedas hacer combinaciones adecuadas para que realmente puedas disfrutar la comida sin miedo. Ahora, el que consumas tal vez una limonada sin azúcar está bien porque es una bebida rica en vitamina C. Pero no va a matar la grasa. Pero no te va a matar la grasa. Perfecto. Muchas gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros para esos consejos. Me has ayudado a entender mucho más y sobre todo a los oyentes y televidentes de los hábitos que muchas veces tenemos mal implementados dentro de nuestras familias cuando se trata de escenas navideñas o celebraciones de fin de año. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido Mayra Garay, nutricionista conversando con nosotros.